Si pudiera llegar con estas palabras a mi primo Lioir, le diría que hace seis meses que te arrancaron de tu lugar, del kibbutz Niritshag. Hace seis meses que tu moto está parada en el garage sin escuchar las canciones de Shlomo Artsy. Hace seis meses que el mundo sigue su cauce como si nada hubiese pasado. Hace seis meses que tengo un dolor muy grande y con nada se cura. Hace seis meses que las lágrimas caen y no se detienen. Hace seis meses que mi mundo se detuvo el fatídico 7 de octubre. Por momentos no sé para dónde ir. Todavía mis sobrinos David, Ariel y su novia Arbel están en Gaza. Se llevaron familias enteras, algunos liberados como Yuli y Emma, las hijas de David que estuvieron secuestradas 52 días a sus tan solo tres años. Y después de eso, siguen esperando que papá vuelva a casa. Seguimos esperando que todos vuelvan a casa. Vine a contarles esto porque es una forma de mandar todo mi amor a mis sobrinos y quisiera pedir el amor de ustedes para acompañarlos a todos porque siguen en condiciones infrahumanas. Seis meses después, todavía. Necesitamos que vuelvan, ellos necesitan salir, libertad, volver a vivir. No sé de quién depende, pero libérenlo ya. Devuelvan al gordo y al tanque ya mismo. Hace seis meses que evitamos que vos y los 132 secuestrados son seres humanos. Seis meses, medio año, 185 días en los que somos la voz de todos los que fueron silenciados ese fatídico sábado. Gracias a todos ustedes por estar acá y acompañarnos hoy. Gracias.